Nos encontramos con el profesor Maligar, que es técnico de Florida Sub-17, que acaba de disputar un partido amistoso con la nueva Santa Cruz en vista del campeonato ACF. Bueno, seguimos preparándonos para el inicio del torneo. Ya estamos saliendo la pretemporada y también buscando partidos amistosos con equipos que son muy importantes. Los chicos vienen de hacer una pretemporada muy fuerte, entonces ahora nos toca a nosotros trabajar la parte técnica y táctica. Y hay chicos que son muy buenos jugadores que hay que seguir enseñándoles para que ellos lleguen a un buen nivel en su formación. No en corregir los errores que podamos cometer en el funcionamiento del equipo. Bueno, la pelota parada también, la parte táctica que es muy importante. Me llamo Ricardo Tavo de Serra, juego delantero izquierdo, también extremo izquierdo. Y sí, nos ayuda mucho, por lo que también es un equipo que compite en ACF. Y bueno, nos beneficia mucho porque también podemos ir teniendo ya roces muy pronto ya, antes de la competición.